Oye, ¿dónde están las mujeres que dejaron los novios en la casa y esta noche vinieron a vacilar? Vamos a suenar Dembow. Dembow, bow, bow, bow. Y su besito mami, suavecito. Y suavecito mais mi y suavecito Y rapidito money Y rapidito mami Y rapidito Y rapidito, rapidito Te gusta, no se Te gusta pégate a las paredes Te gusta, lo se Pégate a las paredes Me ganas de pegar hasta la pared Me ganas de pegar hasta la pared Me brinquen la T Me brinquen la T Te brinquen, te brinquen, te brinquen la T El dueño del sistema Dímelo perre, el dueño del sistema Oye, dímelo del ser dueño del sistema Dímelo de Anori El dueño del sistema Dímelo que así como voy a que Te brinquen, te brinquen la T Te brinquen, te brinquen la T Te brinquen, te brinquen la T Te brinquen, te brinquen, te brinquen la T Dime, dime mami que pa' joder lo que Todas las paisanas, dime, dime a juez En Manhattan, en Nueva York Fumando marihuana bien cabrón Hasta que salga el sol, tamo a fuego Mami, 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 no me coja el huevo Está feo por ahí el duelo Entonces, después yo me pongo suero Aquí está tu manga Toma Ajá Aquí está tu manga Aquí está tu manga Manga, más manga Aquí está tu manga Tell my Toma Leche mucha leche Shaq, shakalak, shak shak at istedi Shaq, shakalak, shak shak at bod Shaq shakalak, shak shak ah tak Shaq shakalak Shaq, shak shak consig бук Shaq shakalak Shaq, shak aomatic Shaq, shak aantu Shaq, shak a ông Shaq, shak aya Shaq, shak a applying Shaq shak a applying Shaq shak a官 Shaq shak Sambalaka toma, Sambalaka Toma y Sambalaka Toma Sambalaka y Sambalaka Toma ¡Gracias!